Este jueves, la primera dama, Cecilia Morel, dio a conocer que las personas que se encuentran en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, también conocidos como ELAM, podrán recibir visitas y salir a caminar durante su estadía en los recintos. La medida aplicará para todos los centros que se encuentran en la etapa 2 de transición en adelante del plan paso a paso desde el próximo lunes 12 de octubre. De esta forma, los adultos mayores podrán, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, recibir un máximo de dos visitas dos veces a la semana, así como también salir a caminar durante dos horas a 200 metros a la redonda. Sin embargo, quienes acudan a los recintos deberán portar el pasaporte sanitario C-19 que debe ser obtenido en el sitio web c19.cl. Morel indicó que desde la implementación de la medida, los ELAM estarán autorizados para recibir el ingreso de nuevos adultos mayores. Finalmente, la autoridad comentó que se incorporarán a esta medida de forma voluntaria los recintos desde la etapa 4 y los clubes de adultos mayores a partir de la etapa 5. Con millonarias multas, la Superintendencia de Pensiones sancionó a las administradoras de fondos de pensiones AFP, que registraron irregularidades durante el inicio del proceso del retiro de fondos aprobados por el Congreso debido a la pandemia del coronavirus. Así, la institución fiscalizadora determinó que AFP Modelo tendrá que pagar 3.500 UF, poco más de 100 millones de pesos, por prestar un servicio web deficiente y demoroso que afectó al oportuno y debido ingreso, así como la transmisión de solicitudes de retiro de fondos de pensiones de sus afiliados. En tanto, también se multó con 2.000 UF, más de 57 millones de pesos, a la AFP Habitat luego de determinar que la institución excedió su giro exclusivo luego de enviar una carta a sus afiliados con opiniones sobre el retiro del 10% de los fondos ahorrados. La Superintendencia además aclaró que continúa monitoreando el proceso de retiro de ahorros, que pese a lo masivo que fue en el principio está vigente hasta 2021. Derek Chauvin, ex policía de la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, salió libre tras pagar una fianza de un millón de dólares. Chauvin estaba preso desde mayo y espera comparecer ante tribunales en marzo de 2021 por los cargos de homicidio y homicidio en segundo grado. El exagente fue trasladado el miércoles de la prisión estatal de la localidad de Oak Park Heights, en Minnesota, a la cárcel del soldado de Heinepin, en Minneapolis, de la que salió en libertad. Chauvin es el último de los cuatro exagentes implicados en la muerte de Floyd que sale en libertad condicional a la espera de juicio después de Tau Tau, Alexander Cuenk y Thomas Lane, presentes en la detención del afroamericano y acusados de complicidad en el asesinato por no haber hecho nada por evitarlo. El asesinato de Floyd desató protestas contra la violencia racial de la policía en todo Estados Unidos. Falleció el 25 de mayo tras ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado en una escena que fue grabada en celulares. La República Federativa de Brasil tuvo 31.404 contagios del COVID-19 en la última jornada y alcanzó los 5.002.357 casos confirmados. Las estadísticas fueron proporcionadas por las áreas sanitarias de los estados brasileros. Se trata de la tercera nación en el mundo en superar ese registro de personas infectadas por detrás de Estados Unidos y la India. Hasta la fecha en Brasil se contabilizan 148.304 fallecidos debido al nuevo coronavirus luego de que se reportaran 733 decesos en las últimas 24 horas. Solamente Estados Unidos cuenta con más víctimas ante el SARS-CoV-2. Los estados de Acre, Amazona, Amapá y Espíritu Santo muestran un alza en la tasa de mortalidad. Otras 13 regiones brasileñas, incluyendo Sao Paulo, mantienen estable el índice fallecimientos.